No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días En cielo Sigo vacilando de parito los días Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desagatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! La mano y la botella pa' arriba Siempre la móvila tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la vía Salió el sol Openme la boca y el alcohol Impréndelo Todo se salió de control ¡Síguelo! Y ya no le va. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Te saca, tau. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. En partilla. No me importa lo que de mí se diga, mi gusta es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días. Mi Cielo. Foro Cielo. Hu, 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 hu. De ro-le-plem. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Desagatado